El enemigo no puede tocar ni tu vida, ni tu casa, ni tus bienes Y quiere robar tu bendición, ven resiste y no tengas temor Que lo irá y no hay quien lo frene El enemigo no puede tocar ni tu vida, ni tu casa, ni tus bienes Y quiere robar tu bendición, ven resiste y no tengas temor Que lo irá y no hay quien lo frene Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Filipenses 4.13, Cristo me fortalece Filipenses 4.13, Cristo me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece Filipenses 4.13, Cristo me fortalece Filipenses 4.13, Cristo me fortalece Me fortalece y me fortalece Me fortalece, que me fortalece Filipenses 4.13, Cristo me fortalece Resiste, 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 resiste Resiste, 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 resiste El diablo Resiste, resiste, resiste Resiste, resiste, resiste Y al diablo Resiste, resiste, resiste Resiste y resiste Cristal, resiste, resiste Cristal, resiste, resiste Cristal me fortalece Resiste, Cristal me fortalece 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 Gracias.